Y ahora, a gozar la descarga de los Golden Boys Ven a bailar mi nena, baila, baila la descarga Si lo quiere gozar, cosa buena Es la descarga de los Golden Boys Esta salsa picante, picante Todos queremos bailar y gozar Es la descarga de los Golden Boys Ponle sabor a este ritmo Para que pueda gozar y bailar Es la descarga de los Golden Boys Esta descarga te estoy tocando Porque lo tocan los Golden Boys Es la descarga de los Golden Boys Fuere mano, fuere mano La descarga de los Golden Boys Leclerc La descarga de los Golden Boys La descarga de los Golden Boys La descarga de lositen Suas Son y una pintura Estar constraints vos Un arrujón Acúrame la Questa La descarga de losescadoras El viejo Rafa lo está tocando en su güiro Mira como toca el güiro mamá Es la descarga de los Golden Boys Esta es la descarga de los Golden, de los Golden Boys Posa buena mamá Es la descarga de los Golden Boys Ponle sabor a este ritmo para que puedan gozar y bailar Es la descarga de los Golden Boys Mira que descarga te estoy tocando para ti mamá Oye que bueno que va Es la descarga de los Golden Boys Vamos a la descarga de los Golden Boys Vamos a la descarga de los Golden Boys Vamos a la descarga de los Golden Boys